¡Hey! ¿Qué tal a todos? Estamos de vuelta con Paper Mario Para dar fin con las Tortugas Ninja Ya sé que se estaba sobre marchando igual que ahora Eh... Pues no tengo claro lo que vamos a hacer Vamos por Bowser Cabina de peaje, ¿no? Primero GPS, guíame Sí, sinceramente no recuerdo qué número de blacklist es contra la que vamos Sé que es una de ellas... ¡Joder! ¡Claro! Hazme pasar por la policía Para que me vengan a buscar ¡Claro! Es que me estoy subiendo al volumen Por eso se subió en marcha ¡No! ¡Police! ¡Police! ¡No! ¡Police! ¡No! ¡No! ¡Muy tarde! ¡Reversa! ¡Ven! 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 ¡En! ¡Ven! ¡ hot! ¡Muy tarde! ¡Me recuerda a... a mis días de juventud cuando de la Poli me perseguía No se detiene No se detiene y no se detendrá Ven, 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 loco Joder, se compró un camión, tú me hiciste estrellarme Joder, esto es el abuelo eh Está dando una vuelta de 180 grados, te refieres a una como esta Adiós patrulla No les voy a informar porque está muerto, está muertado Se la cargó No la van a hacer parar imbéciles No, no te van a acarralar eh No, no te vas a parar imbéciles No me vas a fumar imbéciles No me vas a fumar imbéciles Nos llevamos otra patrulla, dios, estoy nervioso, joder, la iba a voltear, eh, le llevé tu puerta, como ves, como ves, no, 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 en reversa, en reversa, huyen ahí, y ya, estamparme contra ellos ya no es opción, o quizás sí, no voy a parar nada, estúpida, nos subimos a nivel 2, ah, y me llevé a otra patrulla, ya no vienen estos, que son como, no sé, como el FBI, quédate atrás, por favor. ¿Pero qué? ¿Cuál? Pues primer bloqueo, no, joder, ¿qué es lo que voy a hacer? Policía de incógnito, así sigue, así sigue. No hay contacto visual, pues lo aprovecho. El código 6 ha escapado, está en la zona atentos. No, controles, nada, nada, controles, controles caca. No, pero ¿dónde me vio? Ah, ahí. Ven, ven, ven. Policía de incógnito, pues sí, es que eres imbécil, es un imbécil encontrar las letras. Desafío de persecución superado, pues ¿cuánto tenía que durar, ah? Anda, que escribí esa caseta sin ni siquiera mirarla, eh. Y aquí voy en sentido contrario. ¿Por qué? Porque yo lo he perdido. Doy la vuelta por si me lo he pasado, seguire el formato. Doy la vuelta por si me lo he pasado, ok. Él piense lo que quiera. Atención, el último informe sitúa al vehículo en dirección oeste por el alas de Kandem. Se podrán controlar el cuadrante de su última dirección conocida. Este aviso sigue siendo el código 6 y se coordinará por TAC-3. ¿Qué tal? Aquí Charly 3 solicitando un 10.5 y 2.0 en este cuadrante. ¿10.85? ¿Qué es eso? ¿Qué es un 10.85? Aquí Charly 3 estamos consiguiendo un sospechoso que ha tratado de sortear el bloqueo. Código 3. ¡Ay, lo logré! ¿Cuántas patrullas me llevé? 7. Ah, 6 destruidas y dañadas, 7. Bloqueos evitados, 1. Ya está. ¡Ah! ¡Ah! Unidad no es dispensado, se hemos prendido el sospechoso. Déjate el canal de ataque y vuelve a ir. Otra vez, vamos a ver dónde estaba... ¡Ay, que me he alejado un poco, eh! Lo bueno es que es pura carretera. Así que llegaremos en un PISPAS. Por el medio, claro. En sentido contrario. Obviamente, porque soy yo. Sin ver nada. Nos llevamos una caseta. Y un taxi también. ¡Por el medio! ¡Yeah! ¡Fuck! ¡Yeah! ¡Ghostwood Norte! O en medio, ya lo sé. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Que te hice nuevas esperas! ¡No, camión! ¡Wow! Soy todo un aventurero. Ya sé que debió haber bajado a primera, pero no me interesaba acelerar. Pues vamos. Con todo. Me encanta, me encanta la golf. Así que... A ver. Usamos el turbo ahorita para conseguir mayor velocidad, que se recerga más rápido. La velocidad, con que más velocidad tengamos, menos tiempo hacemos. Y todas esas cosas matemáticas y físicas y cuánticas y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo se acabé la primaria. ¿Ah? Sí, no. Ahí es donde consiguen todo eso. ¡Vuela! Ok. ¿De qué hablas? ¿Dónde? ¿Dónde? Así, vamos. Dije que iba a grabar 40 minutos y... Para variar un poco, como en todos mis videos, no vi a qué hora empecé a grabar. ¡Dios! Tiene que haber tantas vueltas. No podía aún hacerlo en línea recta. ¿No? 17 segundos. Vamos con ventaja, ¿eh? ¡Wow! Siento que me voy por ahí en medio. ¿Llegamos? ¿No? Acá nos falta. Vamos apenas en un 70%. Ya, quisiera yo volar así por la calle. ¿Vuelta? Bajes de velocidad, mierda. ¡Uy! ¡Ay! ¡No! Vamos por ahí. Yo me quería aventar al agua. Estoy seguro que... ¡No! ¡Policía, no! ¡Por favor! Acabo de... ¡Escitar uno! ¡Por favor, no! ¡No, no! Está ahí enfrente. Es que va ahí enfrente. Sí, es que... Sí, es que como que la voy siguiendo. O sea, a propósito. ¡Claro! 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 ¡Parece! ¿Cuánto que se estrella en la cabina? Continuar. ¡Ah! ¡Me deben algo! Intentaremos perderlo. A ver si puedo. Pues no. Si me lo podía llevar. No pude. ¡Ya traigo dos! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más, mime? Después de esto voy a tener que cambiar de carro. Porque este ya va a tener la presión super alta. ¡Joder! Bueno, y también me vas a cobrar ese porque tú te estampaste contra él, ¿no? Miren tres. ¿Cuál será mi récord? Charly 12. Solicitamos un informe de situación. ¡Joder! Fíjame, biches. ¿Está cruzando la prisión? ¿Está cruzando la prisión? Pues sí, pues no se va a quedar ahí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es que no se va. No se va. ¡Anda! Que te quedas ahí. ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a subir? Y los voy a tirar así a todos. Con permiso voy a ir rebasando todo. ¡Joder! ¿Qué vienen? ¿Cuántas? ¿Nueve? ¿Ves? Están pensé. Están pensé. No te deberían hacer. ¿Ahí vienen todas? ¿Todas? No, no hay ni dos. Todas. Eso. Vengan. Vengan a por mí. Eso. Muy bien. Muy bonito. Pues otra vez. ¿Por qué no? Anda que me cajonan, eh. ¡Toma! ¡No! ¿De qué hablas? Enviadme todo lo que tengáis. Adiós. Y así va a seguir. Va a seguir dando vuelta. Mejor informa necesidad. Eso. Muy bien. Entre ustedes. Entre ustedes. No hace falta que intervenga yo. Solito, eh. Solito contra... El muro. ¿Tiene uno en sentido contrario? Pues nos lo llevamos. ¿Por qué no? ¡Coño! Pues así nos la vamos a pasar hoy, eh. Dando vueltas aquí. Adiós. Ay, ¿qué hay aquí abajo? ¡Coño! No me fijó. Ow, me fijá. Se han visto tres patrillas. Puedo con ellas. Última vuelta y después me pongo eliminar una por una. Ok, espero que no queden más que una. No, pero por qué me mandan refuerzos y por qué no viene el maldito cocheado, ahora mismo mis cojones, así que lo digo, ahora mismo mis cojones, no, 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 no. No quiero, así les voy a decir por mi altavoz, yo también me voy a comprar uno, así les voy a decir, no quiero, pues nos vamos por ese, coño, déjenme en paz, ya sé, ya sé que lo traigo subrevolucionado, así lo quiero mantener, porque debido a que no puede explotar el motor aquí, puedo hacer eso. Hola taxi, ¿quieres ayudar? Estoy en una persecución. Ya sé que se sobrevoluciona, pero así lo quiero. Uy, que lo esquive, que lo esquive. Aquí es donde les suelto la lancha. Ahora. Adiós patrulla. Venga ya. Listo. Listo. Gané. Dios mío, eh, dos persecuciones y solo una carrera. Otros patrullos destruidos, doce. Y vueltas en círculo. Colisiones, ocho. Oh, una llamada. Soy yo. Parece ser que si a ti y a Itzi quiere enfrentarse a ti, va contándole a todo el mundo que te va a devolver a Roswood a guantazos. Yo que tú le cerraría la boca. Y no la subestimas por ser una tía. Conduce como Dios. Te llamaré cuando hayas acabado con ella. ¿Y cómo conduce Dios? Yo no he visto nunca conducir a Dios. Así que, hasta no ver, pues, no creo. Ok, vamos a otra carrera. Anda, que ya solo nos falta ir contra ella. Pero como yo quiero más dinero, pues, vamos por el sprint. Y luego por la multa de radar. Vamos a establecer una conexión con el GPS. Tu mamá no la pudo establecer, ¿sabes? Pues, vamos por donde pueda para llegar. No pasa nada si paso por ahí, ¿verdad? Tengo que dar lento. ¡Joder! Contigo, Taxi. ¿No puedes establecer conexión o todavía no? ¿Crees poder? ¿Crees poder? Por favor. Ah, en serio, en serio. Ahí voy. Bueno, pues ya. Terminamos con estos dos. Reviso la hora cuando termine. Y no sé si me enfrente a ella en este o en el siguiente capítulo. Quita tu taxi. Ya merito, ya merito, ya merito. Llegamos. ¡Woo! A veces no sé si tengo suerte o... Solo son coincidencias. Tienes que abrir la boca, Balfo. ¡Tienes que abrir la boca! Dejamos que se sobre revolucione así. Nos lo llevamos así, sobre revolucionado todo el rato. ¿Por qué me haces dar vueltas y...? ¡No, coño! ¡Mustos tuyos, eh! ¡Atención que las unidades se toman en marcha! ¡Os enviamos los datos del servicio! No, 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 no queremos ningunas unidades en marcha, por favor. Tenemos que llegar antes de que nos... Por el... ¡No! ¡Es que avísame antes! ¡Es que avísame antes! ¡Es que avísame antes! ¡Vamos por aquel Sprint! ¡Y luego! ¡Uy! ¡Que está larguito, eh! ¡Y luego por el de multa de radar! ¡Para vez! Yo creo que sí nos da tiempo. Si lo hago bien a la primera de las dos, sí nos da tiempo. Con un Mazda y... Ahí vamos. En primer lugar. Y choco, ¿no? Por presumido. ¡Uh! No me pregunten por qué me da por gritar así, ¿eh? Andamos de carril. A toda marcha. Llegamos con motor. Llegamos con más motor. Aceleramos. Con motor. Vamos por el medio. Con motor. Damos vuelta. Pasamos el camión. Con motor. Pagamos nuestro pasaje. Con motor. Damos la vuelta. Frenamos con motor. Aceleramos. Con motor. Y aquí vamos, ¿eh? A toda máquina. Con motor. Suena con motor. Subimos, bajamos con motor. Hombre, que se me sigue súper cerca. Sí, que es súper. Coño. Ven aquí. Ven aquí. Otra vez, la delantera. ¿Por qué? Porque soy yo. Porque yo lo puedo todo. No sé cómo, pero lo puedo. Pero es que me tienes que estorbar así. Pero qué maldito eres, ¿eh? Es un maldito, ya te digo. Pues no. Taxi, en serio. Pues no. Pues no. Reiniciar. Coño. Maldito taxi, maldito taxi. Maldito carro verde. Y te voy a reventar tus blancas. ¿Atra vez? En primer lugar. Ahí vamos. Con sentido contrario. Esquivando obstáculos. Y corriendo. Ay no, porque hay que frenar. Vamos más separados esta vez. Ay, me voy a comenzar en mi dedo. No. Venas. Venas. Derecho. Las puntas, las puntas hay que tocarlas. Frena. Apelera. Con motor. Voy mejor, ¿no? Voy mejor. No sé por qué siempre tengo que hacer las cosas dos veces. Me he pasado el juego como un tonal de veces. Pero no. Justamente cuando lo grabo tengo que pasarme todo dos veces. ¿Por qué? Porque esa es mi suerte. Ahí vamos. Hacía una vuelta super quebrada. Bueno, no tanto podemos hacerlo con el puesto. Y polis. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos hacían falta? Malditos polis. No me jebas. No me jebas. Y así porque tenemos que dar vuelta. Dinero tres mil. Ok. Para salir de la cárcel, ¿no? Está bien. No me denuncia del distrito 3, ¿eh? ¿Y por qué no persiguen a los demás? ¿Por qué solo a mí? ¿Eh? ¿Qué les hice? ¿Qué les hice para que no hagan tanto? Contéstame. Adiós. Buena. Fuck yeah. Me veo un fucking no me bueno. Nope. Ya no. Ahora ya no me bueno. Eso. Siento un genio, ¿eh? Pues ahí se viene. ¡Ah! Un trailer. Hoy es el día de las persecuciones, ¿eh? ¡Ah! Se siguió de largo. ¿Y lo que diga? Esto ya no me ha contado. ¿Por qué? Porque es un fucking genio. No, yo voy a llegar a nivel 3 de persecución. No puede ser eso. No hubiera ir la vuelta, ¿no? Lo que no me llego. Llegué. ¡Adiós, bitches! No voy a hablar. No he oído. No llego la camioneta. Perdón, disculpe, señor. Tenía que usarlo para un bloqueador. Es que no pueden conmigo ¡Ay! ¿Por qué andas? ¿Por qué hay unos ahí abajo en mi radar? Voy a llegar a nivel 3 Así que Prepárense para conocer el siguiente nivel La siguiente forma de las patrullas Joder, tienes que instillarte así conmigo No voy a parar ni merda ¡No! ¡Joder! Ahí se debió haber muerto Seguro Nunca me atraparán con vida ¡Nunca! Vamos a pasar por donde el trailer Y nos llevamos o no ¡Ay! No se puede llevar ni nada ¡Ah! Se la llevó el otro ¡Cuidado con la velocidad! ¡Cuidado con la velocidad! ¡Joder! ¡Joder, Atachi! ¡Ahora son como autos más de partidones, no? Oh, se lo volaron Yo le dije, no estaciones ahí Pero no, lo dejó y se lo llevó la verdad Pues, su problema Mi carro ya está todo destruido El estado me lo va a pagar, eh Pues claro, ya ha pasado Porque soy yo Se los estoy poniendo, ¿qué? Yo no hice nada 15 patrullas Vale, pues que vengan No sé por qué, siento que voy a terminar en la cárcel aquí Toma Casi me estoy yo contra el árbol Y casi contra las camionetas esas que venían derecho Las he esquivado a ambos Y no sé cómo No me van a detener, o sea, hasta lo creen Quizás si tuviera que parar por gasolina o algo así Con permiso Eso Llévatelos a veces Ay, que se siente traer 12 patrullas atrás Que existirla y que así Sí, que vuelen patrullas Olé, que son unos maestros, eh Se los volteó y se vuelven a su posición original Con el tráfico que hay un montón, eh Dios mío Eso, quédense ahí Dirían los españoles a tomar por culo Pues nada, creo que Termino esta... ¿Pero qué hacen aquí? ¿Por qué me toman así de sorpresa, eh? El vehículo ha atravesado el rápido Convirtiendo un viernes por el vehículo Voy a desviar su voz Daños mínimos, el vehículo sigue moviando Perdón, disculpa, no quería tocarte Dios, lo que me sorprende no es mi habilidad de conducción No, es mi coordinación con los dedos para Poder subir marcha, cambiar Nitro, a ver hacia atrás Ralentizar el tiempo Toma Desapareció Desapareció, desapareció en el aire Tengo comenzado en la nariz No Ya vimos vueltas y vueltas, ah No, 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 no No, estamos totalmente bloqueada Indecido No No Solo traigo dos patrullas, ¿no? Uno se ha evitado Seguimos el código 3 Coño, más bloqueos Pues ¿por qué tomamos de este lado? Ya le dimos la vuelta El distrito este Como a mil veces Ay mi abuelo No tan rápido Dios, más bloqueos Más bloqueos ¿Qué voy a intentar evitar? ¿Perderme o a mí? Me chocó por atrás No les di Toma Y también me lo van a cobrar a mí No Dios Hubiera muerto ahí Lo bueno es que solo una simulación De un juego basado en gráficos Muy realistas Otra patrulla menos No sé si salir de la carretera o no Porque No sé si me estoy rascando Porque podría salir y matarlo Ya saben las cosas que hay por ahí ¿No? Joder Ahora son más No Pues comemos la derecha No 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 Mop No 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 Niña 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 Seguro soy yo y Por eso viene un persona Nos esquivamos el otro bloqueo Claro que si Obviamente Porque era muy fácil Pero si ya estoy descontrolado Jajaja Dios mio, ahora no me acuerdo donde es la prisión Para ir a perderlos ahí a todos No Veinte patrullas tocadas Seis eliminadas Y traigo nueve Se que ya se conoce en este camino Como la palma de su mano Pero es lo que hay Para que no me agarren Ahora que bien, podríamos hacer algo Para invitar Con el momento de acción a todo esto Ni siquiera la toque No me la vengan a cobrar a mi No, no Casi me creo yo solo Y un sartano Casi me un sarto Yo solo Toma Ora no Ahora no Ahora no Te entramos Entraos El respeto se los ha inventado, por favor puedo continuar la persecución. Ahí vienen todas, es que me siento súper escoltado. No me vas a golpear de ningún lado. Toma, se llevaron la camioneta. No, bloqueos. Dios mío, voy a tener que salir de aquí, de alguna forma. Y por aquí me refiero a este vídeo. ¡No! 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 ¡Dios! Todo por el maldito trailer. ¡Arresto del conductor confirmado! ¡Dios mío! ¿Pero por qué? Cuando te casan tienes que responder por todas tus infracciones. Para el dinero usa el marcador salida de la cárcel gratis. Este marcador cancelará la deuda y evitará que te embarguen el coche. Aviso, si no tienes dinero suficiente ni el marcador al cuadrado, la policía te embargará el coche. Aceptar. Coste total 7.225. Dinero apenas, eh. Apenas. No sé, ¿pagamos con un marcador o con dinero? Vamos a pagar esta vez con un marcador. ¡Ay! Casi te pierdo bonito. Tienes... Tienes esto muy alto. Vamos a usar este y vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo y así terminamos el capítulo del día de hoy. Sí. ¡Ay, coño! Por un momento creí que lo lograría. No tiene nitro este. ¿De qué hablas? Pero, pero, ¿por qué? A ver, prestaciones. Motor. Todavía no podemos comprar este. Transmisión. Profesional. Eh... Coste. No nos alcanza. Suspensión. No está disponible. Nitro. Tenemos que comprarle... No, en serio. Ah, pero todavía no tengo este. Así que sí. Neumáticos. Prenos. Profesional. 10100. Dios, no me va a alcanzar por eso. Supercargador. No nos alcanza. ¿Cuánto? 5400. A ver, vamos a hacer cuentas. Un trozo sí. Y este no. Y este no. Entonces ya está. Así. Y esas, solo me interesa el spoiler. Un trozo de carrocería, pues todavía no puedo comprarlo. Me interesa este. O este. Me interesa el 3. Vamos a ir por el 3. 7500. Spoiler. Bueno, al león. Fishtail. Pero, ¿cuál trae? El de serie. Ah. Fishtail. Compremos ese. Llantas. No se las he cambiado. ADR. A ver. ¿Hay algo que me guste? No. BBS. No. No. NK. Probablemente esas. Konig. Esas me gustan. Ok, a ver. Quizá. Konig. Ah, pero estas están bloqueadas. Raising Heart. Pues no. O Z. Serán las Konig, ¿no? Yo digo. Estas están bloqueadas. Me gustan esas, ¿no? Roja. Creo que esas son las que tenía el... El... Ese que acabo de jugar. Ah, estas me gustan más. Estas serán. No, que ya. Que eso. Y ya están. No tengo suficiente dinero. Ay, coño. Dejamos las llantas. Como veo, unas llantas más baratas. Las Konig. 1500. Pues esas nos llevamos. Y ya están. Listo. Pues nada. Dejamos el video hasta aquí. Ya nos llevaron a la cárcel hoy. Tuvimos tres persecuciones. Tres. Wow, dios. This is velocity. Uh... He se que he deudito. Sospero que hay que entrar en la lápiga. Dejamos a la gente a la Oopin. Un 08. Un 08. Un 08. Dejame ahí. No hay un 08. Un 08. El día de hoy Espero les haya gustado la persecución Dando vueltas ahí por la cárcel Persiguiendo a metados Alrededor del distrito Y bueno, nada más Vamos a jugar un rato con este carro Y nada más No, me encanta hacer mis garrafones, ¿verdad? En fin Gracias por ver el video Nos vemos Bye